Por favor, así iniciamos. En el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, se ultiman detalles de logística para la llegada de 86.000 dosis de vacuna de la farmacéutica Pfizer al país. Mientras tanto, en el gremio de médicos hay dudas del plan de inmunización. Vamos a ver la nota en continuación. Por favor. Los días están contados y será el 18 de enero la llegada de uno de los cargamientos más esperados, las vacunas contra el COVID-19. Son 86.000 dosis de la farmacéutica Pfizer en una primera etapa y en un segundo momento el primer mandatario anunció. Y también les hice el pedido de que no sean únicamente dos millones de vacunas las que nos proporcione en la segunda etapa que comenzará a finales de marzo, sino que se nos proporcione cuatro millones de vacunas. En la fase inicial se inmunizará a 43.000 personas entre médicos y grupos vulnerables. Sin embargo, la incertidumbre crece para los galenos y profesionales de la salud, que han estado en primera línea durante la pandemia. Existe un silencio por parte de la autoridad sanitaria en el sentido de que no se ha comunicado cuáles van a ser los criterios de inclusión y los criterios de exclusión para los profesionales y trabajadores de la salud. Hasta el momento indican que no hay un plan de socialización. Tampoco han llegado a los formularios para confirmar la cita de vacunación. Incluso dicen que los galenos que vacunarían a personas deberían tener un entrenamiento previo por el tipo de dosis. Tampoco sabemos en dónde se van a vacunar. No tenemos la idea de cuándo se va a hacer el adiestramiento, el entrenamiento, la inducción de cómo se tiene que realizar la vacunación. Mientras tanto, en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito se ultiman detalles de logística. Se registra un intenso movimiento en la zona de desembarque. Estas vacunas tienen un manejo propio característico, un cuidado y una precaución específica. Los contenedores serán descargados de la aeronave, serán colocados en un camión refrigerado. Hay protocolos rigurosos en la terminal aérea para el almacenamiento y posterior entrega al Ministerio de Salud. Están a la espera de la confirmación de los itinerarios de vuelos. El nombre de aerolínea, el horario y la fecha exacta de llegada para poder determinar si es que se va a requerir, por ejemplo, un personal adicional. La meta para este año es que sean vacunados al menos nueve millones de ecuatorianos, informó Priscila Cadena. Muy bien, ahí estamos, ¿no? Ahí está lo que es. Al principio eran cincuenta mil. Exactamente. Al principio, al inicio eran cincuenta mil vacunas ejemplares que iban a llegar al país, pero ahora, bueno, ya son ochenta y seis mil. Y justamente esa es la labor que viene realizando el Ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, que justamente viajó a Estados Unidos para comenzar a agilitar un poco más el tema y el trámite de la llegada de estas vacunas acá a nuestro país. Claro que sí. El único reparo, la única situación es por parte de los médicos que están en duda referente a la inmunización. Vamos a ver si es efectivo el cien por ciento. Nosotros creemos y auguramos y siempre tenemos que pensar en positivo. Indudablemente. No vamos a estar, no, que esto que aquí, que por acá, no llames esto de lo negativo. Atraer lo malo, está comprobado. Y también, indudablemente. Aquí tenemos que cuidarnos, es verdad. Que tenemos que respetar las normas de seguridad y de seguridad que pone la OMS a nivel mundial. Sobre todo acá los cantones nacionales, el COE cantonal, también el COE nacional. Y estamos seguros y convencidos que la vacuna va a funcionar. Pero nosotros, el deber de nosotros es seguirnos protegiendo. Y muchos científicos a nivel internacional comentan que la vacuna realmente sí está subiendo mucho efecto. Está teniendo efectos positivos en cuanto a las nuevas cepas también, justamente la que sale ahora en el Reino Unido. Y se piensa que también va a tener buenos resultados ahora con las diferentes mutaciones que va a tener a futuro. Porque te cuento que no va a ser la única mutación que va a haber en el momento. Va a existir muchísimas más mutaciones y esto es comprobado científicamente por la OMS y diferentes científicos a nivel mundial. Y esa era una de las interrogantes que se tenía por parte de Pfizer, AstraZeneca también, de que si iba a servir en el momento de que vaya mutando, de que vaya cambiando, que haya nuevas cepas, transformaciones, mutaciones. Bueno, ahora está hasta el momento, digo, hasta el momento comprobado que sí va a servir también en la inmunización a pesar de que haya una nueva cepa. Ahora dice que hay en Brasil una nueva cepa. En los bosques brasileños identificaron que existiría, existiría una nueva cepa en Japón. Lo mismo hace una semana, semana y media. Pero lo que queda con nosotros es esperar, estar observando siempre cada situación que nos dé la OMS, la vacuna y demás. Así que a cuidarse y no estar tranquilos.